Soy Coco Carreño, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a mi casa. Vamos a hacer una torta invertida de ciruelas y almendras muy húmeda, muy rica y muy especial. Vamos a empezar por un molde que tiene que ser sí o sí cerrado, al que le pusimos un papel manteca. Ahora vamos a acomodar unas ciruelas que están en mitades, le vamos a poner azúcar, también unos daditos de manteca. Va a ayudar a que este caramelo sea más cremoso, ahí está. Y tenés que empujar un poco, porque acordate que después hay una cocción y esa cocción va a hacer que se achiquen. Acá tenemos manteca, vamos a agregarle el azúcar blanca. Agrego el resto del azúcar, ahora que estoy seguro que la cosa prosperó. Y ahora vamos a agregarle los huevos de a uno. Y le vamos a perfumar, por supuesto, con esencia de vainilla. Vamos a agregar primero las almendras. Y ahora sí, nuestra harina tamizada con el polvo de hornear. Vos podés hacer así, mirá, con cuchara, ir acomodando cerca del lugar donde va. Y en este punto nos vamos al horno por lo menos 30 a 40 minutos. Bueno, llegó el momento de la verdad, hay que desmoldar esta torta invertida. Fíjate la tranquilidad con la que lo estoy haciendo, ¿no? Vamos a ponerle unas hojitas de menta también para decorar, que está bueno. Torta invertida de ciruelas y almendras. Disfruten, cocinen, es fácil y es rico. Nos vemos la próxima.